La secretaria general del PRI, Bonortega, pide la destitución del presidente del Instituto Electoral del Estado, Armando Guerrero Ramírez, por declaraciones y actitudes imparciales durante el proceso electoral por inclinaciones partidistas. La destitución del presidente del Consejo Electoral, puesto que ha sido un comportamiento completamente parcial, ratificamos lo que ha comentado el presidente del partido, el presidente de las instituciones, lamentablemente las acciones que han llevado a cabo diferentes personas que están en el Consejo Electoral han dado mucho que desear y el partido no tiene confianza en estas personas por su propia actitud. Los diputados locales han solicitado la destitución, estaremos esperando la resolución del Congreso o la ética que pueda tener el presidente en que pueda dejar que se pueda llevar el proceso con total transparencia. Para Teleformo La Puebla Informo, Diana López Díaz. Canada López Díaz.